No, 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 no. Yo no me anoto. No puedo, tengo que pensar en mi hijo. Jamás te he impuesto un padrastro. No lo necesitas. A ver, bájale. Lo único que quiero es que no estés tan sola. Y pues la idea de tener un padrastro está bien. Haceme un favor, tené mucho cuidado con la tarántula de la ninón, que es que esa mujer no es de confiar, ¿oíste? Simón, yo me sé cuidar y sobre todo de las mujeres. Bueno, algunas. ¿Quién es ese c... Bueno, pues, hasta donde yo sé, este c... como tú le llamas, era el jefe de mi amiga de Elisa, mi embajada de Venezuela. Pues este c... es un agente de la DEA, mi reina. Bueno, ¿y esa Miquea, Ismael? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Que soy un espía? A ver, a ver, a ver, a ver, Pau. No estoy jugando, morra. Es en serio. Ay, bueno, no estás diciendo tú que ahora es un agente de la DEA y no sé qué. A ver, ¿tú lo conoces, ese c... ¿Lo presentó esa morra o qué? ¿Lo conoces o no? Contéstame, lo estoy jugando, morra. Ay, ya, ya entendí, ¿eh? ¿Por qué estás así de enojadito conmigo, eh? Así de celosito, mi amor. Pero ¿sabes qué? Me gusta. Me gusta que me cedes, ¿no? Ay, mi amor, es que hace calor, ¿no? Ay, corazón. Te ves tan guapa, don Marcela. ¿Sí es enojado? Ya ubicaron el barco petrolero venezolano que trae la droga. Se está acercando a las Islas Canarias. Es cuestión de tiempo a que decidan dónde van a cometer su error. Bueno, si se estacionan allí, les caemos encima. Pero si logran pasar el estrecho de Gibraltar y entran en aguas españolas, nos vamos a meter en un problema con Venezuela, señoras. Ya Colón ha estado tramitando los permisos para el decomiso y poder operar. En todo caso, ya todo el mundo sabe que han convertido a mi país en un arcoestado. Sorprendentemente, la posición de México con respecto a eso es cada vez más fuerte, ¿eh? Sí, pero debemos ser precavidos. Vamos a actuar de acuerdo a protocolos, así es que no se preocupen. Salazar, ¿qué sabes de Esperanza? Nada. Cuando regrese a México voy a hablar con sus padres a ver qué saben. Salud. Yo le di motivos a Pina. Esa es la verdad. Muchos. Tú sabes, hay gente que se desahoga o busca placer tomando licor hasta caerse en el piso o haciendo ejercicios hasta matarse. Otros con el sexo. Arelis, yo me imagino que tú siendo una mujer joven y teniendo una vida sexual plena, entenderás de lo que te estoy hablando. Bueno, no, no sé qué decirte. Arelis, no hay placer que se compare con compraderse en otro cuerpo. Tú sabes la cantidad enorme de mujeres que terminan quedándose solas y que se pierden todo eso por orgullo falso, por qué sé yo, por tabú, por la enorme cantidad de culpas que te hacen beber desde que estás en el colegio. ¿Y eso es lo que pasó en su matrimonio? ¿Por eso se distanciaron Pina y tú? ¿Qué te puedo decir? Que sea así, sí, que sea así, no, por favor, no, que qué invento es ese, no, que de dónde viene, que con quién andaba, que no entiende que estoy cansada, que tengo dolor de cabeza, que a ti lo que te interesa es el sexo, nada, una cantidad de, de rollos, de problemas, de, de, de obstáculos, de tabúes que se ponen para entregarse a una cosa que en definitiva es para el bien de todo el mundo. ¿Sabes? Si Pina hubiese sido un poco más flexible, hubiese sido un poco más abierta, Cecilia no existiría. hola, 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 y esas caras, pasa algo. No, no pasa nada, no, sencillamente aquí Arelis en plan de psicoanalista, dándose el gustazo de oírme decir que todos los hombres somos una banda de pendejas. Pues ya sabes cómo son los hombres, Mónica, yo intenté hablar con Aurelio, hasta con el Ismael, y el muy cabrón salió peor que el papá, tan ingratos, lo mucho que los quise, con la única que no hablé fue con Rutila. Anda con Javier. ¿Qué? ¿Lo puedes creer? ¿Con Javier? Hasta cuando yo me quedé estaba con un escultor. Pues ya ves, en eso Rutila salió igualita, Aurelio, al escuincla le corren por las venas hormonas en vez de sangre. No, no, no puedo querer súper Javi y Rutila, no. Pues al menos Javier tiene buenos sentimientos y es un buen hombre. Sí, está que babea por Rutila. A lo mejor ella así como es es más feliz que nosotras, Esperanza. Rutila nunca se ha metido en una cama buscando ni fidelidad ni amor. ¿Y tú sí? Sí, ¿para qué negarlo? A todas nos gusta el sexo, pero a diferencia de los hombres, nos acostamos con este y es ahí donde terminamos sufriendo, ¿o no? no, pues se volvieron locos. La verdad es que sí me encantó la tela, pero con estos precios está imposible. Si quieres, checo con otros proveedores a ver si te la puedo conseguir más barata. ¿Te urge mucho? Pues, no me urge, pero sí tengo que empezar ya. Bueno, pero no creo que sea el único que te la pueda vender y si no, le pido que nos venda más, pero que baje el precio y lo que sobre lo embodegas, al fin tienes espacio, ¿no? Sí, 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 puede ser. Bueno, déjame checar unos números, hacer unas llamadas y ¿puedo usar una computadora? Claro, dile a la secretaria que te asigne. Hola, hola Carmen. Hola. Hola guapa. Hola. Qué gusto verla. Igualmente. ¿Me dejas terminar de ver unas cosas con Carmen? Sí, sí, claro. Bueno, entonces, aquí está el número de los otros proveedores. Ay, Carmen, creo que sí me vas a quitar problemas en vez de dármelos como la mayoría de la gente. Pues ojalá, Rutila, porque la verdad sí tengo muchas ganas de trabajar. Y eso es lo más importante, tener ambición. Y así también te distraes de tu calentura con el Ismael. Permiso. ¿Siga? Ay, lo que me haces hacer, morrita. Ay, quiero pensar que se me iba a hacer adicción a hacer el amor aquí en mi oficina en la universidad. Estoy bien loca. Buen ejemplo la maestra, ¿eh? Lo peor de todo es que me encanta mi reina. Pues espero que en el buen sentido, ¿eh? Digo, por la burrada esa de venir de Don Amarguras a reclamarme por las fotos que encontraste de mi amiga. Oye, tú como que me estás investigando, ¿no? ¿Cómo crees, pa? Eso es investigarme. ¿Y qué arreglaste de la madre antes de que entre alguien? Ándale. Oye, ¿por qué tú no mejor me ayudas con mi amiga? No tiene nada que ver con la DEA. ¿No tienes por ahí un amigo que esté así de papazote y sabroso como tú para echárselo allá? Así la puedo usar de pretexto para salir de mi casa. Pues suena bien. Igual regresando de un viaje corto que tengo con mi jefe. Ahí está el Greñitas que no se raja. Es medio nerd, es el vato. Estaba grandoto el güey. Y si tu amiguita es todo el jidona, yo creo que sí le termina haciendo el paro, ¿eh? Bueno, pues, que me lo cuidás, ¿eh? Nada de andarse metiendo en balaceras y cosas feas de narcos que salen en la tele, ¿eh? No, pero ya sé, yo sé que tú no eres de esos. Oye, nos vemos en Puerto Rico, ¿eh? Cuente con eso, don Aurelio, ¿y ahí pa' dónde? A ver, escúchame, yo paso por ti y nos vamos de volada para Cararias. Ahí vamos a armar el guateque, ¿me escuchaste? ¿Y tú qué? ¿Ya coordinaste lo de la entrega? Todavía no. Bueno, don Aurelio, déme decirle que eso es algo que se le va a tener, pero se le va a demorar un poquito porque primero tengo que concretar un agente. Ah, si serás, hombre, ¿sabes qué, Raimundo? Yo me encargo del penumbra y de los varas. A esos cariños les conviene negociar conmigo, tú tranquilo y yo nervioso. Ey, 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 calma, ventarrón, ¿qué es lo que le pasa a Noaurelio? Usted podrá tener mucho contacto aquí en Colombia, mucha gente conocida, pero quiero recordarle que este es mi territorio, ¿qué cree? ¿Que yo no soy capaz o qué? Bueno, pues, ¿qué quieres si no me estás dando soluciones y todavía me la estás haciendo de pedo, güey? ¿O qué fue? Te reuniste con penumbra, ¿verdad? Respóndeme, cu*****. Biscuchito, ¿a usted cómo que me está trayendo suerte? Ay, ay, ay. No, en serio, es que esto del coltán está creciendo de una manera. Venga, le muestro. A ver, ¿sí ve estos puntos rojos? Ajá. Pues ya son territorios míos, mío, 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 mío. ¿Cómo la ve? Ay, como que si eres muy pilas para esto, ¿no? Bueno, ahora sí quiero montar una empresa, pero con todas las de la ley, con abogado, junta directiva. Ay, ahora sí voy a necesitar una mujer a mi lado. Ah, sí. Una mujer inteligente, ¿no? Ajá. Güerita. ¿Qué más? Con los ojos verdes. Y unos labios así, provocativos. Cuidado con lo que dices, ¿eh? Me vas a prender. ¿Y eso le molesta? Para nada. Pero dime algo. ¿Mm? ¿Esta mujer la quiere desde sucia? Nada más. Algo más. Contéstame. Contéstame, cabrón. ¿Me di una vez si me está chapulineando? No, ¿qué tranza? ¿O te da miedo o qué? Vea, don Aurelio, yo a usted le voy a decir varias cositas. La primera, que deje la paranoia. Tranquilo, mijo, nada de nervio. La segunda, que yo me mando solito. Usted no tiene que decirme qué es lo que tengo que hacer. Y la tercera, pues sí, le voy a decir la verdad para que no vaya a pensar que le estoy traicionando, que le estoy diciendo mentiras. Pues sí, he hablado con el Penumbra, con otra gente, inclusive con el Doble 30. ¿Cómo le quedó el ojo? Ah, resulta que los patos le tiran a las escopetas. ¿Tú crees que me vas a sacar así nomás del negocio o qué, pin... ¿Eh? Nadie está diciendo eso. Yo lo único que le puedo decir a usted, don Aurelio, es que usted tiene que aprender a delegar funciones, usted no puede hacer todo solito. Además, también quiero agregarle otra cosa. Si después de lo que hemos hecho usted y yo juntos, no hay confianza, tú estás mojado. Venga, mejor vamos a aventarnos el tiro de frente. Jálate para San Juan. A ver si no te rajas, pin... Ah, pues... ¿Aló? ¿Qué hubo, Duro? Oiga, me cogió aquí en una bien brava, yo esto lo llamo, ¿sí? No, 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 vea, lo que le voy a decir es rapidito, vea, si usted llega a hablar con Aurelio Casillas, dígale que usted estuvo hablando conmigo acerca de la producción hacia futuro. Uy, ¿qué pasó? ¿Y usted no dice que estaba muy alzadito o qué? ¿Qué pasó? ¿Me lo tienen acorralado como gallina en Sancocho? Ah, ya no, venga, joder, este momento que yo no estoy pa' mal... Vea, usted sabe perfectamente que todos tenemos media güey empeñada en ese viaje a Europa y hasta que no salgamos de esa vuelta no podemos mostrarle las cartas al hombre. Uy, hermano, pues yo le cuento que aquí me cayó la DEA, me volvió a mierda este campamento. Quiero que sepa que esa gente tiene clarito lo de la carga, oye, ahí para sus cuentas. Aquí me cayeron, me rescataron una mascota que le tenía yo a Aurelio. Cuando ese man llegue y no la encuentre, mejor dicho, se va a emberracar. Vea, vamos a hacer una cosa, luego hablamos del tema, ¿de acuerdo? Yo, mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Aprovecho la oportunidad de que voy a estar trabajando con el hombre, hombro a hombro, y decirle que se abra de una vez de este negocio así, de frente y concretamente, ¿sí me entiende cómo le digo? Uy, hermano, claro que lo entiendo. Mucho cuidado que usted sabe que ese man se las hueles todas, ¿o yo? No la vaya acá. Más bien, cuando usted esté por acá me llama y vamos a ver cómo es que vamos a arreglar todo esto. Lo dejo. Aquí no dejaron nada, comandante. Le digo que sería bueno que se buscara algo medio legal para no tener este tipo de problemas. ¿Qué más quisiera yo, hermano? Yo no estoy como para ponerme a invertir y para ponerme a arriesgar. Yo estoy necesitando algo fijo, algo así como lo que tiene el superp... ¿sí? ¿Qué, será que le caemos al Javi o qué? ¿Te gona? ¡Te voy a matar como un perro! A partir de este momento empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? ¿Que no hay señor de los cielos para rato? sea una princesa de los cielos para allá. Que sea! Gracias. Gracias.